Oye bro, yo nada más llegué y me dijeron ponte en posición T y me rociaron así, me dieron este tapabocas también. La neta se está rifando mucho el staff y qué bueno que tengan medidas. Incluso tienes que traer tu termo para que tomes agüita y todo esto, así que no hay nada de focos de contagio y eso va a estar súper bien. Nada de desechables, nada de nada para evitar al máximo los riesgos. Banda, acá al ratito pues todos cuidándonos bastante con el gelecito, ya se lo saben con el sprite, así que vamos a empezar en cualquier momento con este tirazo mi buen amigo. Así es, aquí pregunta Leo si Guille es el Kirby y confirmo, es el Kirby color chicle. Y aquí está Santiago 9 también, Lescano, no, puro famoso mi buen arma. Puro famoso, claro que sí mi bro, de pura personalidad aquí en el chat. Exactamente bro, pero bueno vamos a empezar el pulve al mejor de tres, Gilgiu contra Bestia. Definitivamente los dos se van a rifar, aquí viene Bestia, que sabemos que es un lector impresionante. Si te equivocas y te analiza, Bestia no va a perdonar. Totalmente vamos a verlo, aquí Guille intentando meter los combitos de Kirby, claro que sí, hasta ahorita exactamente perfecto ahí, muy compensado. Su juego neutral, vamos a ver Bestia empezando a meter por ahí las agresiones, esperándole en la orilla, perfectamente lo quiere cazar, no lo consigue. DJ regresando de una u otra manera por ahí, mixopeando, 61 a 68, let's go, por ahí lo quiere ir a cazar. Muy bien esperado, de verdad muy neutral, los dos ahorita pues comienzan sin arriesgar demasiado un buen héroe. Arriesgando poco y ya números rojos por parte de Bestia, 106% centro de pantalla y va a tratar de buscar el castigo. Muy buen reverse backer para ahí y mira nada más, vamos al sopro de la casa hermano. La enterración de mi brother, mandó ese chicle hasta el fondo y vamos a verlo, 106% a 0, vamos a ver Bestia en estos momentos intentará conseguir la mayor cantidad de daño posible antes de que le tomen su stock. Vamos a ver por ahí DJ buscando las entradas, no se puede arriesgar ahora más que nunca y vamos a verlo Bestia encontrando por ahí el grab, claro que sí, castigando con los sopers, metiendo la presión, esperando por ahí en el stage. Por ahí lo va a cazar, le rompe el escudo, le dice sáquense de aquí perro mudoso. Tú tienes la espaduta pero yo tengo el martillo de Thor, así definitivamente viene el castigo, le rompe el escudo y mira nada más, Gilgio trae el momentum en este match en Pokémon Stadium. Estamos viendo en pantalla cómo alcanza nada más y nada menos que esperarlo, otra vez castigo con Fer Downtil, trataba de sobreextenderse, pero ahí vienen los castigos de Bestia. Era justo lo que te decía Armando, con Bestia cometes un error y es Free Punish. Claro que sí mi brother, no le puedes dar ni una oportunidad y aquí lo estamos viendo, 77-51 por ahí en el marcador, venga por ahí ya totalmente parejos los dos. El juego por ahí, el castigo claro que sí, en el edge trapping, vamos a verlo, lo está esperando. Por su parte Guille regresando pacientemente pero se nos va con ese tilt miñero y pues vamos a ver porque Bestia tiene dos stocks y Guille el último. Estamos teniendo una promesa del Smash contra un veterano definitivamente y empieza Bestia con estos castigos todavía ya a acumular un poco más de porcentaje, lo tiene fuera. Quería aplicar la misma pero no se pudo, 61-85 debajo de plataforma, vamos a ver si Gilgio puede encontrar esa apertura, esos castigos. Nada más con la mirada, ¿no? Un poquito por ahí, tal vez los nervios traicionando, no ha regresado, correcto y con el dash attack Bestia se lleva el primer match, vámonos. Vámonos, ahora sí la primera victoria para Bestia va a ser muy importante sobre todas las cosas, el escenario, ¿no? Porque sabemos que influye demasiado y aquí tenemos la replay, los castigos que se hacían presentes y claro, no podía faltar la más destacada, ese gran shield break. Claro, bro, le dio por ahí las dos vueltas con el mazo, el primero pues le debilitó medio escudo, en el segundo se lo rompió y luego se lo llevó bastante, bastante elegante esa jugada por parte de Guille. Pues vamos a ver si el Kirby color chic le puede hacer de las suyas en el siguiente match, ahora sí, ya banearon, ya seleccionaron y nos vamos a Town and City, Arnaldo. Venga, claro que sí, empezamos, los dos bastante neutrales, así que vamos a verlos, ninguno se expone, por ahí Guille encontrando la entrada, vamos a ver, 21%, bastante buenos. Vamos a ver esperando en la orilla, no sé, quería arriesgar, metiendo los Tills, claro que sí, un poquito de combos, un poquito más, ya lo está metiendo en presión, saca por ahí el mazo de la muerte, el mazo del terror. Y vámonos para allá, metiendo otra vez, quería ir por Jab Lock Situation, no lo consigue, pero esos japsitos, ¿qué tal? El castigo y bestia saliendo con el lobby correctamente. Creo que no le puedes dejar atorados los japs a un Nike, sobre todas las cosas, si te está escudando, te va a castigar, y aquí estamos viendo de lo que bestia es capaz, empieza el buen Gilju con el castigo, la patita del kirbiano haciendo de las suyas, otra vez ahí, tratando de brincar, poco a poco, sigue con la búsqueda del fair, pero estamos viendo lo que hace un buen Nike con un buen rango. Venga, brother, claro que sí, lo estaba cazando, lo estaba jogoleando y lo consiguió, se lo lleva con ese au pair. A pesar de la ventaja que llevaba en porcentaje por ahí Guille, pues ahorita bestia logra coronarse arriba en el match, así que vamos a ver, en cualquier momento también Guille podría darle la vuelta, esperándola ahí, muy bien, quería hacerle por ahí el strong, no lo consigue, espera con 126%, vamos a ver bestia metiendo por ahí todos los aéreos que puede, haciendo los miss ups, ya lo comienza a leer, ya comienza a adaptarse totalmente. Buenas lecturas, ahora sí con ese porcentaje bestia, cualquier error puede llegar a ser brutal, nos vamos con el au pair, empieza a subir más y más el porcentaje, ahora buscamos el fair nuevamente y sobre todo la orilla puede llegar a ser letal, sabemos que a pesar de que tiene 140 de daño, está jugando sin miedo a nada. Venga, claro que sí banda, y pues por ahí está, le tenía que arriesgar el todo por el todo y pues ahorita, a pesar de estar en desventaja, sigue metiendo bastante, bastante presión. Let's go, ese dash ataque que no conecta, vamos a ver bestia castigando por ahí un poco el escudo, ok, los percitos 154% y bestia se rehúsa a irse, no sé qué es este match, el nercito se lo quería ver, y lo caza, muy buena esa captura mi brother. Cero miedo que está teniendo este Ike, ahora sí regresando, tratando de buscar más y más castigos en parte de la promesa de Smash, el buen Killhue está empezando a sentir el verdadero terror de lo que es un Ike, ahora sí a tratar, pero con ese nerf ya se lleva esa stop, la diferencia es menor, pero mira nada más, que bestia con sus dos vidas y sigue sin miedo y pegando y metiendo una presión que es bastante buena. Claro que sí, él todo el tiempo al frente, esperando, ahora con mucha paciencia, esperando su juego, sabe que tiene la ventaja, no tiene por qué arriesgar nada, la robatiña, no, el futsal reverseado, vamos a ver, y todavía, la cochinota, y se lo clara mi brother, de verdad estuvo bastante intenso, me voy a ñero. No me explicas la cerda, a mí no me vas a futsaliar de esta manera, muy buena por parte de bestia, un 2 a 0, bastante sólido y creo yo que merecido, ¿no? Aquí vemos lo que es la experiencia.